Hola, estamos en las montañas de Mármol, que es una localidad que está entre Danan y Hoiang. Vamos a ver lo que hay. Es algo así como un pequeño parque nacional. Y vamos a ver, hay corredores en las montañas, así que les vamos a mostrar lo que veamos adentro. Acá en la entrada hay un pequeño puente con algo así como un lago. Y aquí podemos ver, estamos al interior de la roca y hay gente que ya viene bajando. Y vamos a ver qué hay más allá, al interior de la montaña. Estamos adentro ya de la cueva y acá se puede ver un poco, ojalá se vea con la cámara, pero esta es increíblemente alto. No sé cuántos metros tendrá, pero la temperatura es muy agradable. Afuera hacen como 34 grados de calor, muy húmedo. Y acá estamos al interior, muy muy rica temperatura. Y, bueno, increíble el paisaje y lo que se puede ver acá adentro. Casi seguimos subiendo por dentro de la cueva. Podemos ver que ya estamos llegando a donde hay más luz. Y, bueno, es bastante empinado. Hay muchas estatuas de budas, pero es precioso. Ya está haciendo un poco de calor y la humedad se siente acá. Llegamos a lo que podría ser la cima de una de las montañas. Subimos por unas escaleras, no sé bien por dónde ni cómo, pero llegamos ya. Hay un balcón, algo así como una terraza increíble. Se puede ver a la distancia la playa, se puede ver todo un valle hacia allá. Se puede ver un poco más de montañas que son muy similares. Y ahora el desafío va a ser cómo bajar las escaleras que estaban muy empinadas y que estaban un poco resbalosas. Así es que no creo que seamos capaces de mostrarles cuando vamos bajando, pero nos dejamos acá con la vista de la playa y un poco hacia la ciudad de Hoiang.